no carecerá de ganancias si, que dice, le da a ella a el que, bien y no mal todos los días de su vida cuando tu le encuentras a la persona tu ves que la palabra de Dios en esa persona no ha sufrido nada de que se ha debilitado que se ha corrompido esa relación cada día encuentras su respeto en esa persona, si a la palabra de Dios sigue creciendo su impresión de la palabra de Dios sigue aumentando cada día encuentras a la persona más impresionada de ese gran hombre poderoso, la palabra de Dios el hombre bueno, el hombre justo si, la palabra de Dios entonces toda la carrera del diablo ha sido buscando que esta mujer porque el diablo es enemigo de Jesús, no puede derrotarlo a él pero toda su maldad es buscar no es que el diablo ame a esta mujer no es que se enamore de ella solamente la maldad es lograr convertirlo a ella en una prostituta contra el hombre bueno en una remera contra Jesucristo es el trabajo de Satanás para que de esa manera al no tener su hogar porque la palabra está ahí si creó al hombre y a la mujer y ahora se fructifiquen y se llenen la tierra el diablo sabe que no puede tener los reinos de este mundo si no tiene su pareja si y cuando Dios tiene su pareja simplemente viene el milenio la luna de miel y luego la eternidad si entonces el diablo quiere los reinos de este mundo pero el sabe como puede tenerlo el sabe que arruinar el reino de Dios y detener el reino de Dios es por la vía de convertirlo a ella en una Babilonia lo cual es sino una ramera sino una prostituta si pero Dios quien está buscando la mujer virtuosa quien la hallará Dios está mostrando mira te voy a describir lo que es a ella Dios en su visión ya tiene esta es la mujer que él usa por eso que piénselo creyentes con los cuales Dios trabaja si es un predicador le vas a decir tú solo predica y deja no te metas en la vida de nadie deja aquello decía porque el profeta dice quien no se va a portar bien si detrás de ti hay alguien cuidándote una mujer hoy que leal a su marido claro cuando te espaldas con armas ahí que el hombre se acerca a conquistar a enamorarla pero hermano y el profeta dice yo no quiero una mujer así una mujer dice que ella si quiere podría traicionar a su marido pero por cuanto su relación con él no viene desde la mente no viene desde la astucia de la mente pero viene desde el corazón nunca lo hará ¿si? lo guarda ese es el carácter que Dios busca por eso encontramos ve usted Dios mostrándonos estas cosas ¿si? en su palabra entonces dice ¿qué hace ella? ella le da bien y no mal todos los días de su vida Dios la describe por eso es normal es normal que vengan situaciones entonces el diablo va a querer llevarlo al mundo de Babilonia entonces ¿qué usa en la espera cuando usted nada más tiene su relación con Dios desde los atrios ¿qué usa en la espera de Babilonia? perdón en la espera de los atrios las circunstancias todo lo usa como objetivo ¿si? para romper su relación fuerte decidida y firme con Dios ¿si? lo mismo es en la espera del desierto ¿por qué dice tú viste que pasar todo eso? para ver si habías o no de guardar mi palabra si ibas a entender o no de que el hombre no vive solo de pan pero de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces es el creyente que va a lograr asimilar en su jornada una visión y una decisión la que Dios tiene de que me vale mi jornada aquí que me vaya bien aquí ellos entienden ¿si? yo quiero establecer una relación firmesida con la palabra alrededor de eso pues que me vaya a buen trabajo si quieres alrededor de eso si quieres que te funcione pues tu empresa tu negocio alrededor de eso ¿si? porque esa es la regla que Dios dijo busca primeramente abrir Dios su justicia las demás cosas serán añadidas entonces el creyente entiende no me rehúso a querer que las cosas aquí sean yo sea más dedicado aquí más interesado aquí más activo aquí en las cosas de Dios simplemente ser inexperto no señor por eso dice le da a él ¿cuál él? Jesucristo a él bien y no mal todos los días de su vida ¿si? ahora dice ¿qué hace ella? ella buscalana el lindo con voluntad trabaja con sus manos es como una nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche da comida a su familia y ración a su criada considera la hereda la compra y planta la viña del bruto de su mano ciña de fuerza a su lombo y de fuerza a sus brazos ve bien que vayan ve que vayan bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueda alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropa ¿quién hace todo esto? o sea Dios le está mostrando yo quiero un matrimonio pero mira con la clase de mujer me tiene que mostrar a la amiga ¿si? que esté interesado en el hambre de la familia en que la familia no tenga frío en que la familia no tenga necesidad en que la familia no le falte nada que cada recurso que está trabajando cada empresa que emprende es para que a la familia le suben más recursos por eso que es lo mismo que San Matamaincinto no hiciste nada por mi familia ¿si? porque hicieron todo esto por mi familia era mujer virtuosa si la misma cosa entonces el creyente al no conocer bien la Biblia no sabe lo que es cristianismo porque el sistema de la humanidad te bombardeó el mismo sistema de Nimrod nada más busca a Dios para que te lleve al cielo y te salve del infierno no me importa saber que dice su palabra ese es el plan de Nimrod no quiero guardar los mandamientos no quiero guardar nada que ver con la palabra pero quiero que me lleve al cielo y que me salve del infierno entonces uno viene en ese enfoque pero cuando te encuentras con la palabra de Dios por eso que rechazaron al mensajero al profeta todos le dieron la espalda ¿si? porque no solo empezó a decirles que la vida cristiana consiste en ir a la iglesia y pensar que ya porque dijo que creo en Dios y tengo algún comportamiento correcto y me voy al cielo ¿si? puedes vivir en iglesia puedes portarte bien ¿si? y no es esa la regla escuche eso dice el verso 23 su marido el cual es Jesucristo es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra ¿si? por las acciones de ella es conocido a él por eso dice yo los conté a mi para que me muese en esto entonces tú estudias minuciosamente ¿si? las actitudes de esta mujer virtuosa ¿por qué la tienes que conocer? porque fuera de eso dice serás lanzado a Leoprates nadie evitará que Leoprates te atrape y cuando Leoprates te atrape ¿si? no tendrás una sola actitud de valor para Jesús para ti si para la vida natural si el punto es para Jesús no hay una sola actitud buena después para ti este mundo piensa para sí mismos grandes empresas grandes logros grandes economías ¿si? grandes construcciones grandes comodidades el punto es para Jesús para el esposo nada bueno nada bueno eso es lo que es el trabajo de Leoprates ¿si? porque piensan el trabajo de Leoprates es eso entonces ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? a todas hablando de esta clase de mujer entonces cuando usted encuentra eso en la Biblia ¿si? estos datos que la Biblia te da y como es que las cosas tomaron lugar aquí Dios tipificando ¿si? esta clase miremos el mensaje fiesta de las trompetas para mostrar estos son símbolos que Dios usó ¿si? que tú tienes que entender que Dios describe que afectan tu manera de ver de pensar afectan tu manera de cómo estableces tu relación con la palabra de Dios y tienes que vigilar que no esté manchado de Leoprates ¿si? miremos estos datos que el mensaje nos describe de lo que es este mundo mensaje de la fiesta de las trompetas párrafo 158 barrafo 158 lo dice así ha sido una dura persecución contra Israel eso ha sido allá en la segunda guerra mundial específicamente porque ha sido el tiempo en que es llamado de nuevo a la expiación todavía está bajo la expiación de un cordero natural el verdadero cordero de Dios es la expiación y lo ha rechazado y la sangre ha estado sobre Israel desde entonces fíjense pero está preparando al pueblo con perfectos son la séptima trompeta y el séptimo sello juntos perfectamente la persecución de los judíos ahora observen de que se trata esta persecución noten en Apocalipsis el capítulo 9 versículo 13 fíjense muy bien dice bajo la sexta trompeta Apocalipsis 9 13 bajo la sexta trompeta note había doscientos mil jinetes que habían estado atados en el río Apocalipsis 9 eran doscientos millones por decir doscientos millones se dice doscientos mil pero en la biblia son doscientos millones de demonios que fueron sueltos y al ser sueltos esos demonios ¿de dónde salieron? de León ¿de dónde salieron? ¿y por qué pudieron tener poder contra Ibael? ¿por qué pudieron tener poder contra las guerreritas? por cuanto ellos se debilitaron en su aprecio y en el valor cuando se les propuso regresar a su tierra ahora dice estos fueron atados en el ego fueron desatados bajo la sexta trompeta ahora dice no hay doscientos millones de jinetes en el mundo pero había doscientos mil lo cual sabemos que son doscientos millones de jinetes fíjense en eso quiero que noten para que lo puedan leer estos no eran caballos naturales respiraban fuego tenían corazas de jaspe y tenían colas en el extremo de la cola parecía una serpiente de Apocalipsis 9 lo describen tenía la cabeza de una colega en el extremo de ella picando eran caballos espirituales eran diablos espirituales caballos de guerra nosotros nos vemos atraeciendo en la espera hay una espera y hay un mundo una realidad invisible a nuestros ojos pero la Biblia que es la fuente de la verdad describe que a partir de la primera y la segunda guerra mundial ha salido a este mundo una invasión de diablos tan demonios tan malvados como nunca antes incluso desde el número de cientos millones ahora los que fueron conseguidos por estos espíritus ni lo supieron mire esto eran diablos espirituales eran caballos de guerra que habían estado atados en el Eubrates todos estos años diablos sobrenaturales si por eso yo estoy diciendo si te colocas bajo el Eubrates mira lo que vas a terminar que es de que se encarga el Eubrates que ya no sirva porque es un cinto de lo cual se ciñe el profeta es un cinto que te indica que Dios se va a ceñir pero si ese cinto del cual dice Dios yo me estoy ciñendo si ese cinto termina en el Eubrates mira que va a pasar y ya no me sirve para nada entonces ¿de qué se trata? tú vas a encontrar personas que nada más están buscando a Dios por sus necesidades de ellos no le están buscando a Dios por lo que Él necesita creyentes creyentes que amen la palabra de Dios creyentes que respeten la palabra de Dios creyentes que glorifiquen la palabra de creyentes que levanten en alto el nombre de Jesucristo nadie busca a Dios por esa necesidad por la causa del Eubrates el Eubrates aniquila todo eso cuando estamos bajo la influencia del Eubrates eso es desecho Dios no puede seguirse y si Él se sigue ¿para qué es? para que no fuese un tama para que no fuese un honor tú miras el mensaje si eres salvo de la influencia y del efecto del Eubrates tú miras la palabra miras la Biblia miras el mensaje no es justo que se mal represente a Dios no es justo que se hable su palabra de una manera confusa y sin entendimiento correcto con debilidad con confusión de una manera mediocre no es justo que se viva la vida cristiana eso eso es lo que el Eubrates no va a aniquilar no va a poder tocar tu vida cuando eso se le va en tu corazón por eso cuando hay salir de ella por lo mío es salir de qué salir de un mundo en el cual estás vacío de pensamientos de qué se merece Dios de pensamientos de cómo vivir una vida cristiana que a Dios le dé paz salir de esa vida de la cual estás vacío no piensas en acciones que a Dios le dé paz ese es el Eubrates si sales de ahí entonces tendrás pensamientos como la mujer venturosa si recuerda eso es Babilonia no esté es el poder del Eubrates en ese ya estamos ahí por eso dice nada más que hay que hay guarida de todo espíritu en el mundo a Jesús y amor recibe si sal de ahí ahora dice esto habían estado desintuetos ejércitos estos diablos atados estos diablos sobre naturaleza en el Eubrates que es eso es el viejo imperio romano siendo revivido ahora cuál era la característica del imperio romano cuando pasas de Roma imperial a Roma papal tomar el nombre de cristiano ellos tomaron el nombre y dijeron somos cristianos y a los cristianos les llamaron herejes si entonces es la misma unción cuando yo quiero identificarme que no sepan que no soy cristiano yo quiero que la gente vea que soy cristiano que no soy que no soy buen cristiano que no soy calidad de cristiano es otra cosa solo quiero no les importa eso solamente quiero el título porque Roma se apropió del título de cristiana si pero sus acciones eran contra el cristianismo esa es la unción de Eubrates tú tienes que llamar creyente del mensaje pero las acciones son contra el mensaje sal de ahí por lo mires para que tus acciones sean si acciones donde el marido Jesucristo esté confiado en ella su marido dice que ella está confiado porque ella tiene acciones que para él son solo bien no mal ¿qué dice esa? una emoción por eso cuando la gente sea libre y salga de Babilonia ¿qué pasa? a esa gente no lo vas a poder defender todos los días van a tener en claro proyectos y acciones actitudes con un nuevo objetivo definido que a Dios le dé fama que a Dios le dé honor que a Dios le dé respeto eso es lo que viene no se va a ir cualquier clase de gente en el rato Dios le va a llevar a una mujer virtuosa y se va a llevar a una mujer que ha sabido proteger su virtud sagrada su feminidad y su maternidad sagrada ¿sí? ahora el mensaje que Dios envía es para lograr eso en un día donde parece imposible en un día Dios tiene tanta convivial en su palabra si ya el diablo ha venido combatiendo las edades y ha logrado el diablo ¿sí? llevar a la odisea a una condición ciega miserable pobre de Dios y que vote a Jesús fuera del cuadro ¿sí? en ese día Dios decía y en ese día no solo eso le dice el diablo ¿sabes qué? ahí está la llave del pozo del abismo abre el infierno y saca tus ejércitos de la costa no solo eso desata el ejército de León 200 millones desátalo ¿sí? ya has logrado cosas terribles ¿sí? el profeta dice el anticristo que ya estaba en forma infantil ahora está en forma adulta pero a eso suma que no te parte ni un soldado tuyo ni uno del infierno ponlo todos ahí porque Dios se propone una mujer que esté dispuesta que no quiere no quiere una vida regular o más o menos no quiere pelear y estirarle al diablo una mujer que tiene una victoria total total y para eso tiene que estén todos ahí todo ejército del infierno cada soldado del infierno para que de la derrota sea sin excusa porque se acuerda cuando derrotaron allá a los soldados que dijeron es que sus dioses bueno peleando en el llano mejor hagámosle la guerra en los cerros vas a ver que ahí le ganamos siempre excusas si pero aquí Dios deja que esos espíritus ataquen el mundo visible y el mundo invisible y hay un pueblo por eso quiere decirte el pueblo yo te voy a enseñar yo te voy a instruir si quiere decir Dios para entrar a la tierra Dios le dice lo mismo a Josué que nadie te haga frente todos los días de tu vida así todos los días de su vida esta mujer virtuosa a ella le da a ella no va eso es lo mismo que Dios le propone a Josué que nadie te haga frente todos los días de tu vida si Dios le propone lo mismo es la misma propuesta a usted entonces que sucede para eso tiene porque el diablo rápidamente lo acusa oye miren los hermanos como avances no ahí está el papá la mamá los hijos entonces el diablo va y le dice eh porque la familia está bien porque toda la familia quiere seguir a Dios a ver déjame golpear uno de la familia que pasa hermano no se mi hijo no quiere otro golpe mi hijo no quiere y luego no mi esposo mi esposo si que es eso lo mismo le dijo a Josué claro es bien porque le cuida lo protege déjame quitarlo 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 para sacarlo de que de su relación equivocada con Dios de su pensamiento equivocado de Dios si y se da cuenta que cuando Job vio eso se aquietó hacia eso si ciertamente la desgracia no se iba ciertamente usted él seguía enfermo él seguía en desgracia pero él dijo no 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 se olvidó de eso sabes que necesito buscar a Dios para que él me enseñe es lo mismo que dice Juanes 4 mira aquí yo te voy a enseñar yo te voy a mostrar si Juan ven acá te voy a mostrar mira esto la ramera su sentencia te voy a mostrar la mujer virtuosa te voy a mostrar la novia del cordero la nueva Jerusalén también debes conocer porque de un mundo vas a salir el otro mundo es a donde debes entrar un mundo es eléubras el otro mundo es que Dios se está ciñendo de ti yo quiero seguirme de él como el hombre se ciña del cinto yo quiero seguirme de este pueblo ¿para qué? para que me den a mí su honor para que me den a mí fama para que me den a mí alabanza pero esas cosas no va a hacer Dios no va a obligarte entonces te empieza a mostrar que el hombre está diseñado para eso solo que él es el efecto del éubratis en cambio aquí es el efecto del río del agua de la vida entonces tú decides bajo qué efecto vivir porque el éubratis tiene un efecto ¿qué hace? destruye completamente tus pensamientos de bien para la pareja que es Jesucristo no hay pensamiento de honrarlo de respetarlo de valorarlo el diablo quiere que te dejes arrastrar de tus sentidos del cuerpo y del espíritu yo no quiero fallarlo ay pero este hombre me habla tan bonito ay pero él me regala flores lindas me manda mensajes tan bonitos pero no es que yo no quiera fallar ¿sí? pongáme el otro dámelo lo que quieras así sea que Abraham me tiene acá dijo Sara ¿sí? bajo el desierto y la arena y las tormentas ¿sí? me quedo con él ¡Gloria! piénselo ¡Gloria! ¿por qué? profeta dice tienes que entender una cosa el profeta dice que la gente no logra cosas de Dios por causa del trabajo de este éubratis por causa del trabajo de Babilonia porque Babilonia busca así como buscó piénselo el ataque de Jesús del diablo contra Jesús ¿de qué se trataba? ¿sí? de enfocar a Jesús en las necesidades naturales ¿sí? y por eso Jesús le respondió a todo le engaña menos al creyente entonces cuando te enfocas en tus necesidades de una manera automática empiezas a creer que tú mereces algo que tú mereces atención que tú mereces respuesta y es ahí donde el diablo trabaja dice el profeta mucha gente encuentro que pasan esas cosas entonces dice esto ¿qué es? dice estos diablos sobrenaturales del éubratis es el viejo imperio romano siendo revivido la persecución de los judíos han estado ahí casi dos mil años en el éubratis porque estos espíritus fueron los que actuaron por eso casi dos mil años estos son los mismos que actuaron contra Jesús ahora son sueltos porque ahora otra vez viene a decir a Jesús ¿por qué no fueron sueltos en las edades? no hubiera habido ni una edad no hubieran corrompido su mente ya no se hubiera podido trabajar con ninguna edad desde el lugar santo pero ¿por qué se pudo trabajar allá? desde el lugar santo porque estos diablos esta Babilonia estaba atada estaba prisionera entre ejércitos pero dice casi dos mil años porque los días de Jesús son los mismos que estaban allá entonces en esos días Jesús dice ya no te alcanza que vengas nada más con una santidad física ya no te alcanza que vengas con buena voluntad Satanás ha invadido eso ya ¿en qué se habían convertido? en cualidad de que de todo espíritu inmundo a Jesús hay aborcible eso es lo que le dijo Jesús generación de limboras sepulcro blanqueados entonces ¿qué sucede en esa generación de Israel? recibió juicio esos demonios también entraron en prisión fueron atados pero dos mil años después han sido sueltos porque viene a ser el mismo actor que vino a ser dos mil años atrás la misma plenitud de toda la palabra de Dios allá ellos no lo vencieron a él pero derrotaron a la gente y él no pudo tener efecto en ese pueblo de Israel pero Dios ya lo había sabido y lo tipificó en cada tiempo de la Biblia ahora estos diapos salen con el mismo propósito no pueden destruir la palabra de Dios porque ella seguirá viviendo es la inmortal palabra de Dios pero ellos buscarán hacer lo mismo que hicieron dos mil años lograr convertir a esa gente ellos deberían haber sido la novia pero los convirtió en una ramera estaba más dice deleitándose con sus amantes romanos y no lo sabían entonces ¿qué sucede? lo mismo que era aquí convertir dice a la gente en Babilonia la gran ramera y tú sal de esa evolución sal de esa propuesta del diablo la evolución del diablo es que llegas a ser Babilonia entonces el propuesta dice ¿qué pasa? casi dos mil años estuvieron atados en el Eugres pero ahora son sueltos ¿por qué? no podía pasar a la promesa es una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado el Eugres ustedes saben pasar por el Ede pero fueron atados ahí doscientos doscientos millones de diablos de persecución ahora observen ¿de qué se trata esta persecución? aquí son donde ustedes tienen que separar las cosas allá en la gran tribulación será una persecución de dictadura física ¿sí? pero aquí es una persecución babilónica una persecución ¿sí? de convertir a la gente en Babilonia una persecución de hacer a la novia de Jesucristo en una ramera una persecución de la misma que hizo la serpiente contra Eva una persecución de enamorarla ¿sí? piensen ¿qué es lo que nos decía el Evangelio de San Mateo capítulo 5? cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón entonces yo Jesús no estaba hablando del adulterio natural porque piénselo este adulterio natural así la gente se afiele en lo natural siguen perdidos pero cuando la gente decide salir del adulterio espiritual ¿sí? es donde realmente serán la novia del cordero entonces hay una usted siempre tiene que ver esas tres personas ¿sí? ella el Señor Jesús y el diablo los dos varones y esta mujer siempre tiene que ver esa es toda la Biblia ¿sí? Jesús tiene un propósito para ella de llamarla y darle un hogar pero el otro tiene un propósito ¿sí? de arruinarla a ella ni él quiere darle un hogar bueno ni quiere que la dé el otro un buen hogar él no busca su bien él no lo valora no la respeta él quiere destruirlo entonces cuando ella tiene opción de que Jesús el buen hombre quiere darle a ella un hogar correcto entonces él busca la manera de que ella pierde su oportunidad ¿cómo? seduciendo el enamorando el engañando la que él también la ama que él también tiene planes buenos para ella y lo hace de una manera tan secreta que el ser humano sin Dios no se daría cuenta pero Dios abrió los sellos ¿sí? y nos muestra estas cosas ¿de qué se trata? observa ¿qué pasa cuando Dios empezó a trabajar con Abraham empezó a salir por justificación por santificación observe estos datos ¿ustedes se acuerdan que Dios le dijo la tierra te doy hasta aquí ¿hasta dónde termina tu tierra? donde empieza el émbrate la frontera de la tierra era el émbrate donde termina tu tierra ahí empieza el émbrate ¿sí? y por eso que el gente no se da cuenta porque está allá la frontera mire esto yo voy a leerles ahí ¿ya? ¿dónde está? ¿quién es el capítulo 15? por eso que al diablo no le es difícil no te va a mover grandemente verso 18 en aquel día hizo que va a hacer un pacto con Abraham diciendo ¿dónde hace ese pacto? allá en santificación Génesis 15 a tu descendencia dará esta tierra mire dice desde el río de Egipto hasta el río grande el río Eurus ¿sí? desde allá desde donde empieza ese río de Egipto aquí hasta el Eurus ahí va a estar la tierra ¿sí? entonces si el enemigo viene desde Egipto te hace esclavo de lo natural pero si viene desde León te convierte en bueno para nada con respecto a Dios nada más es con respecto a Jesucristo ya no me puedo ceñir dice ese cinto no vale nada para mí pero para sí mismos y para los propósitos del diablo sigue en acción ¿sí? miremos el mensaje que se llama Jehová Jireh cuando Dios llama a Abraham ¿qué pasa? párrafo Jehová Jireh 9 del 2 del 61 párrafo 159 la Biblia te da estos datos el creyente tiene que atravesar tiene que atravesar el Eurus tiene que atravesar esa influencia del Eurus por eso dice cuando dice ¿quién es Babilonia? guarida de todo espíritu del mundo a veces y por siempre son diablos son demonios ¿sí? que han tomado toman cuerpos ahora dice esto párrafo 159 miren Abraham salió de la tierra ¿de dónde fue llamado? de uno de los caldeos de Babilonia seguro ¿qué pasa? cruzó al otro lado del río Eucrates cruzó al otro lado del río Eucrates por eso se le llamaba el hebreo muchos de ustedes se lo hicieron fueron fueron bautizados entró en la tierra miren no se regrese ahí dice quédense aquí mismo en la tierra obedezcan quédense aquí mismo en la promesa de este lugar quédense aquí bajo el espíritu santo entonces cuando tú cruzas al otro lado cruzas el Eucrates a lo adentro hacia el mundo del espíritu santo porque esa tierra hacia donde cruzó Abraham era el tipo del espíritu santo aleluya pero ¿qué tiene que atravesar aquí el Eucrates? por la justificación tienes que romper el mundo de Egipto pero en santificación tienes que atravesar el Eucrates y cuando atravesas el Eucrates la tierra es el espíritu santo siempre hay que atravesar el Eucrates ¿qué es el Eucrates? un poder que el cinto del cual Dios está siguiendo no hace bueno para nada Dios ya no puede usar a esa persona porque no tiene ánimo porque no tiene ningún deseo porque no tiene interés ya Dios quiere usarlo porque muchas personas tienen dones muchas personas han sido equipados por Dios porque este joven rico que terminó en el infierno tenía un ministerio y nunca quiso nunca dejó a Dios que lo use en el invierno ahí si quería ahí si le interesaba las almas de la gente que no va en el invierno ¿si? entonces ¿qué sucede? ¿qué es lo que evita que la gente sean vasos de honra en la mano de Dios en acción y en servicio? el Eucrates tú ya creíste pero cuando todavía dentro de ti no nacen acciones no nacen deseos hambre y sed entrar en acción es el Eucrates el Eucrates evita para que Dios se pueda seguirse de mí para Obama para honor para honor para gloria en nombre de él estamos mostrando las cosas que suceden y que evitan que la gente no encuentres tú gente con acciones indispensables con acciones relevantes con acciones sin iguales del mensaje no es porque Dios en este día no ha equipado Dios dice en este día los que despierten están equipados con el equipo más alto que jamás se equipó ágilas percepción profética el punto es ¿qué evita eso? ¿qué es lo que apaga? que la gente no tenga eso es el efecto del Eucrates dice Dios ya no me puedo seguir mira yo me estoy siguiendo cabececito pero deja que el Eucrates toque a ese cinto a ver trae para seguirme ya no puedo ya no me sirve ya no te pierdes el ánimo pierdes el deseo pierdes el interés sigues una rutina religiosa porque es una secta religiosa los 200 millones de Eucrates es una secta religiosa no quieres perder el título de cristiano de Roma no quería perder el título de cristiano ¿te acuerdas? pero ¿qué sucede? todas sus acciones estaban contra aquellos que realmente operaban cristianismo solamente quería aferrarse al título de cristiano las acciones eran contra lo que eran entonces no es natural cada creyente ha sido llamado para acción cada creyente ha sido llamado para operar lo que es la mujer virtuosa predicadores tienen miedo a eso porque dicen uy si el cliente se eleva tanto yo quiero predicar me ahúma la cruz que pues no no es el problema pero eso es lo que va a pasar eso es la visión de Dios Dios no quiere nada más un predicador y la gente y nada más a mí sin hacer nada esa es la influencia del Eucrates prometen por el que es el espíritu romano que el señor es el espíritu romano tú no digas nada ni siquiera debes oír bien la palabra el latín de los diremos para que no oiga bien porque ese es sacerdote el único que tiene que trabajar el objetivo de Dios es cada creyente así es el cual Dios está siguiendo aleluya recuerda eso es el programa de Dios si es el programa de Dios entonces cuando vemos estas cosas vemos el mensaje día de victoria que tuvo que hacer Abraham Abraham dice cruzó el Eucrates tuvo que cruzar el Eucrates tuvo que atravesar ese Eucrates si y yo le digo mira ya no vuelvas allá porque has estado en una tierra fuera de tu tierra para entrar a tu tierra tienes que haber cruzado el Eucrates si haber cruzado el Eucrates ahora recuerde eso la Biblia dice que el mismo usted se da cuenta el mismo malado se puede vivir ahí donde ahí cerca del gran río ese Eucrates que terminó haciendo ese río la influencia del Eucrates ese malado una persona que en vez de Dios pueda usarlo para llevar al pueblo a la promesa el diablo lo está usando para detener al pueblo de la promesa ese es el efecto del Eucrates día de victoria párrafo 132 párrafo 132 con estas cosas cabe el agua con la Babilonia misterio si está mostrando ahí en la Biblia como en el mensaje dice Abraham tuvo un día un día de victoria después de haberse haberse le prometido a él por tanto tiempo este hijo Dios le estaba probando su amor su lealtad para nosotros quienes somos si creemos en Dios y hablar con un día ¿cuándo fue? el día que él salió de las praderas de la tierra de Sinar él cruzó correcto dice el Eucrates y vino a este otro lado a peregrinar ese fue un día bueno ese todavía no era dice pero su principal día fue en el mundo de Jireh cuando él llegó allá arriba ese día cuando Dios le dio la prueba final cuando él tenía su único hijo si entonces allá él tuvo que cruzar allá a la tierra una vez que cruzó ahí él mostró si que está dispuesto a obedecer a Dios más allá de cualquier situación porque él cruzó el Eucrates si es un poder sobrenatural hermanos ustedes según la Biblia son para estar en otra clase de acciones ustedes cada creyente es para estar interesado en que el público del cielo esté impactado aleluya señor están hechos para eso hay un poder que está impidiendo eso es el Eucrates el efecto del Eucrates no es solamente para hacer clases de creyentes es para operar las profecías que faltan que nunca han sido tocadas las escrituras que han estado intactas ahí es para que usted vaya y tome la escritura de mujer virtuosa para esto Dios me toca hasta ahora para esto el primer mensaje más grande nunca antes enviado si entonces ¿qué sucede? hay que cruzar el Eucrates hay que tener un interés como cruzar como atravesar el Eucrates si por eso se le llama Abraham el Hebreo si entonces ¿qué sucede? miramos estos datos aquí en la Biblia y vemos el efecto de este espíritu si saliendo estos 200 millones de diámos ¿qué hicieron? con Israel en la segunda guerra mundial ¿qué hicieron? lo que hicieron es una persecución una masacre natural ¿si? en la gran tribulación va a ser lo mismo pero aquí es una persecución sobrenatural y el profe dice la misma persecución que el diablo le hizo a Eva una persecución para convertirle a ella en ramera ¿si? porque usted se da cuenta que en la gran tribulación porque es una dictadura contra 124 mil y la virgen sensata porque ninguno de ellos ya están corriendo la carrera por ser la esposa ¿si? ningunos unos son ya nada más era la gente que salva ¿si? y los otros son los siervos los 124 mil pero aquí es Babilonia aquí ¿si? es Babilonia sobrenatural escorriendo una carrera para ¿si? que usted entre en adulterio contra Jesucristo por el de la gran ramera y Dios dice ven yo quiero mostrarte que yo aquí en la tierra estoy haciendo algo todavía no es el fin del mundo pero yo tengo la centenga ya contra la gran ramera es un juicio adelantado ¿si? el juez supremo ¿ve usted? de la corte suprema de todo el universo está mostrándole un juicio no solamente un juicio sino la sentencia ¿si? y Dios dice ella tiene el cáliz de las abominaciones de toda la tierra Dios está mostrando en esta hora ¿si? si ella tanta cosa seguirá su curso pero yo no voy a dejar que siga su curso Babilonia la voy a juzgar y la voy a contener aquí ¿si? entonces el profeta nos muestra ¿si? que aquí es decisión de la gente por eso y los que han logrado estar con Jesús y no con la bestia en Apocalipsis 17 dice ella ¿con quién está? con la bestia pero es una ¿qué? pandilla religiosa ¿si? una secta religiosa pero está con la bestia ¿por qué ramera? porque físicamente dice ¿qué? está casada con Jesús ¿mhm? pero Dios los que están con ellos es una mujer virtuosa porque son llamados elegidos han mostrado su realidad la palabra de Dios en justificación en justificación y en el bautismo de Dios son llamados elegidos y fieles proceso triple ellos están con el cordero ellos reciben el nombre de Apocalipsis 14 los de la séptima trompeta es la misma escena bajo el séptimo sello ¿si? entonces ¿cuál es el ataque aquí? es un ataque que usted de convertirla ahí en adulterio entonces miremos es una opción de adulterio pero contra la palabra de Dios es una opción de menosprecio contra la palabra de Dios entonces Dios describe aquí estos puntos claves que miren usted en Jeremías capítulo 13 que busca hacer ese espíritu acá dice si no era bueno para nada y luego dice el versículo 8 observe vino mi palabra de Jehová diciendo así ha dicho Jehová así haré la soberbia de Jehová y la mucha soberbia de Jehová ¿qué es eso? soberbia usted puede marcar esa palabra porque es la profecía puede marcarlo y puede entender Dios está diciendo la razón por la que Él simplemente no puede evitar el ego ¿verdad? sobre la gente y la soberbia ¿qué dice Malaquías capítulo 4? y aquí viene el día ardiente como un oro y todos ¿qué? los soberbios y todos los que hacen maldad serán estoma ¿sí? es maldad contra Jesús ¿sí? yo sé Dios está hablando de que todo el programa de la Biblia es para lograr a Jesús su novia ¿sí? y todo el programa de la Biblia te muestra el trabajo del diablo para evitar que Jesús logre obtener su esposa ¿sí? y es en esa etapa de noviazgo es en esa etapa de compañerismo ¿sí? de desposamiento donde viene el diablo y la convierte a ella en Babilonia entonces pero pero la opción ¿qué es? es la soberbia ¿a qué? soberbia a este punto ¿a qué entiendes? si es que a mí Dios me ha encontrado con su palabra automáticamente tú no debes decidir no, no quiero no quiero ni pensar en eso la soberbia te ciega a que tú entiendas que si Dios me encontró con su palabra quiero saber para qué el día que tú es solo hecho que te hagas esa pregunta ese día quedas fuera del alcance del día porque Pablo corrió su carrera dice buscando ¿qué? busco alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado cuando entras en soberbia no andas interesado en saber por qué Dios me encontró con su palabra si no nada más empiezas a hacer las cosas como según las circunstancias te dijeron según tu pensamiento te alcance ¿si? por eso dice ¿qué viene? todo que terminará diciendo destruido los soberbos las debes vuelva otra vez a Jeremías capítulo 3 entonces nos decía así ha dicho que va el verso 9 así ha de podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén ¿cuál es el mundo de podrirse? que ya no es bueno para Dios pero nosotros Dios nos manda a podrirlos pero que ya no somos buenos para el diablo ¿por qué dice? ¿por qué la gente entra a ser víctima de león? es por soberbia ¿y qué hace la soberbia? ¿si? ¿qué hace la soberbia? por eso decía Malaquía 4 pero vosotros lo que te veis es mi nombre ¿si? lo que te leis es respeto lo que le dais valor ¿y los otros ¿por qué? simplemente no les interesa la razón y el propósito porque hay hay millones ahí afuera ¿y por qué a mí? ¿por qué no a otros? ¿cuál es la razón? ¿qué busca Dios? ¿qué puedo hacer? ¿si? ah no seguro me busca a mí porque soy súper inteligente me busca a mí seguro porque vivo en la zona más cara del mundo de repente porque de repente me busca a mí porque ¿no? tengo tanta riqueza que compartir con mis hijos seguro pero cuando no tenemos nada de eso porque entonces me buscó pero la soberbia paga esa forma de pensar por eso dice esto vuelva ¿qué dice? verso 9 13 9 así ha dicho que va a ser apoderé la soberbia adecuada y la mucha soberbia de Jerusalén escucha este pueblo malo que no quiero oír mis palabras y que ande en las imaginaciones desde su corazón ¿sí? no quiere saber por la palabra de Dios las profecías que hablan para que Dios te ha llamado en este día que profecías de mi cumplirse en este día por la cual no le interesa pero quiere andar en las imaginaciones de su corazón no sé yo pienso que al Señor le ha de agradar esto no sé yo creo que Dios para mí Dios va a estar contento si yo hago esto o Dios no se molesta si yo hago esto son imaginaciones ¿cuál es la consecuencia de vivir en las evangelias? ¿cuál es la consecuencia de no trabajar con la palabra? ¿sí? ¿cuál es la consecuencia? ¿qué es lo que hace que eso sea posible? es que la persona decide ser un flojo perezoso mocioso molgaza en el trabajo con la palabra de Dios no es una pereza natural es una pereza sobrenatural porque la pereza natural de repente uy, hoy día es un medio que no es un medio dolorido el cuerpo no quiero ir a trabajar pero tengo que hacerlo y te vas la pereza natural se ve pero es una pereza sobrenatural que aunque sabes que tienes que hacerlo tienes ojos para hacerlo tienes tiempo para hacerlo tienes medios para hacerlo tienes recursos para hacerlo y no lo haces entras en la condición de rebelión con libertad porque Dios dice no me quiero ir no quiere dar importancia no a una parte a toda la palabra de Dios pero entonces dice que anda en la imaginación de su corazón imaginándose nada más que Dios está contento imaginándose que es cristiano ¿sí? o sea dice este pueblo no quiero oír mis palabras pero que anda tras la imaginación de su corazón y que va en pos de Dios ayeros para servirles y para apostarse ante ellos escuchen vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno entonces yo tengo que examinar ¿cómo sé que soy soberbio o no? ¿cómo sé que soy altivo o no? fácil me está usando Dios ¿puede usarte? porque él dice ya no es bueno es como este cinto que no es bueno nada para él seguirse porque dice el cinto seguido en el profeta que tipifica dice el versón 11 porque como el cinto se juntan los lobos de los hombres así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá dice que va escuchen ¿para qué? para que me jueces por pueblo por fama por alabanza por obra que no me he escuchado ¿sí? cuando tú realmente estás en conexión con la palabra para Dios la palabra que va a destellar a ti ¿cuál es? ¿sí? son para moverte a ti en acciones ¿qué importa si los demás no lo hacen? pero a ti en acciones para que Jesús sea interpretado honrado la palabra de Dios sea glorificada serás una vida digna del Evangelio como dice la Biblia de la Apocalipsis serás columna en el templo de Dios serás gente obiable ¿sí? ¿recuerdas? pero dice ¿cuál es el deseo del diablo? convertirte bajo la evolución de gente convertirse como una caña cascada ¿sí? mire hermano tú eres un hermano cuando un diablo se apoya se rompe esa caña te lo traspasas la mano ¿qué clase de cristianos quieren ser? gente que cuando quieran conocer la palabra de Dios no se irán vacíos gente que piénselo que toda la vida encontrarán lo que busquen de Dios quieren la palabra de Dios quieren ánimo si quieren adoración quieren avanzar cuando se acerquen a ti se irán tan cargados de cosas negativas que se les sacamos su ánimo es decisión normalmente no quieren que los juntarse a mí para que me juecen pero no escucharon ¿sí? entonces ¿qué es lo que te hace? la soberbia la altimez entonces ¿cómo la comente el diablo la soberbia? la misma el mismo ataque que hizo a Jesús te pone atento a que mira tú tienes hambre solo te hacen es que tienes que pagar esto y tienes que pagar esta tarjeta y la deuda y la letra de allá y la de acá y la de acá ayúdame yo tengo fe claro solo tienes fe para tus cosas pero ya no tienes fe para ser la fama de Jesús ¿sí? para ser la honra a la gloria de la palabra de Dios el Eublet se acaba con eso ¿sí? porque el diablo dice ¿quién es el que le picó a Babilonia? fue Satanás entonces ¿qué quiere convertirlo? dice quiere convertir a esta mujer que Jesús la estaba buscando para matrimonio en una prostituta Apocalipsis 17 ¿sí? quiere corromperlo quiere llevarlo a esa realidad ¿sí? entonces ¿cómo lo va a lograr? ¿cómo lo va a lograr? buscando fomentar un entendimiento falso una visión falsa ¿sí? que pierde el objetivo y la razón por la que él lo ha buscado ¿por qué te busca a ti? porque él ha buscado ya en todas las edades y la gente siempre lo traicionó mira lo vino la cada edad un tiempo y luego murieron cuando entraron de adulterio murieron cada edad cada edad cada edad cada edad y luego te busca a ti eso es lo que usted le entendió si fuera solo por belleza natural ella miró a sus amigas y miró a Basti y dijo no si Basti hasta lo dan a ellas entonces te dio ¿cuál es la razón por la que está buscando el rey? entonces tú rápidamente te fortaleces y dices ¿qué clase de vida cristiana busca Dios en esta hora? la quiero saber porque sé que él sí sabe de gustos y su gusto de él es hacia eternidad él no es como una persona natural nada más que anda hoy día motivado en algo y mañana en otra cosa pero él es firme él no cambia y él ha decidido desde antes de la fundación del mundo escribió la Biblia y él ahí decretó ¿quién? ¿quién la hallará a esa mujer retrosa? pero él la va a esperar y según las profecías Dios viene y te da entonces dice es la hora este es el tiempo le dio la visión al promedio después que tú te vayas después de ti más adelante viene la novia ¿sí? y le mostró mira como van a marchar como la novia de Pentecostés ellos llegaron hacia allá en compañerismo absoluto con toda la palabra de Dios y ¿sabe qué le dijo Jesús? gracias por haberse quedado conmigo en mis pruebas donde todos lo insultan lo menoprecian le faltan el respeto ellos se quedaron ahí donde todos lo difaman ellos se quedaron ahí por haberse quedado conmigo en mis pruebas les asigno un reino como mi padre me la asignó a mí ¿se da cuenta? porque tú tienes que ver la palabra de Dios como la persona de Dios una persona dice cuando tú miras a él bajo la séptima trompeta lo van a mirar y van a ver ¿qué? el experimentado el que siempre ha sido insultado menopreciado y nunca ha sido valorado al que nunca se le buscó honor, honra y respeto al que nunca se buscó ¿sí? tratarlo bien jamás toda la vida experimentado llorando toda la vida se les ha tomado ¿sí? pero en esta hora tú tomas la decisión ¿sí? quiero que Dios enseñe a mí ¿qué es eso? ¿sí? Dios los junté a mí para que me juecen ¿sí? por fama miren que me juecen por fama ¿qué es el mensaje? Él manda a mi iglesia dice no, no señor yo he decidido que mi fe va a ser bíblica te lo puedo mostrar hoy tú haces eso porque tu iglesia te dice iglesia yo te voy a mostrar lo que estoy haciendo porque lo dice la palabra de Dios gloria una fe de implica de cada piénselo de cada tema no quieren hacer las cosas solamente porque hoy todos lo hacen tú quieres ¿por qué debe hacerse? lo examinas para que cuando alguien cuestione eso piénselo si no viene alguien y dice ¿sabes qué? no, ya no estamos congregando ya no estamos hoy en predica ya entonces pero mira lo dice este hermano y lo dice este hermano y te confundes pero cuando tú vas a la Biblia ¿quién debe hacerse? y luego sabes por qué lo haces cuando alguien viene y ataca eso piénselo te ríes porque sabes que el llano no va a evitar eso no va a evitar seguir atacando él va a seguir atacando él tiene derecho de atacar y Dios mismo lo ha autorizado ¿para qué llama Dios dice que este da perverso una novia? para que Sanadro pruebe mírlo si no es así amén amén gloria mensaje el Dios de esta da perversa por eso Dios mismo dijo la jornada que les pasé dijo ¿por qué ahí les hice caminar esta jornada? ¿para qué es? para probarlo que esté en su corazón ¿sí? ¿y de qué se trata la prueba? ¿sí? de rechazar la propuesta del diablo de llegar a ser Babilonia una ramera contra Cristo contra Jesucristo por eso tienes que conocer bien el tema por eso Dios ha descendido a revelarte bien ese tema porque el diablo quiere esconder que no lo conozcas ¿sí? párrafo 43 Dios de esta da perversa entonces la pregunta por qué Dios llamaría ¿por qué llamaría a Dios fuera de esta edad de esta edad perversa a un pueblo? ¿por qué? de esta edad perversa en este tiempo ¿sí? ¿por qué Dios llamaría fuera de esta edad perversa a un pueblo? para su nombre la razón de que es llamado ese pueblo es para probarla a ella ¿sí? por eso Dios mismo dice ahí está la llave el pozo del avivio saca tu ejército de la costa saca el éxorato desata todo ¿sí? para probarla dice a ella su novia cuando ella es cuando ella es manifestada ha sido probada ha sido puesta a prueba probada a Satanás así como fue en el principio así será en el fin ¿de qué se trata? Dios viene y te muestra y dice ante ti frente a frente a ti está la misma serpiente que estuvo allá ¿cómo te lo muestra hoy? como Babilonia como Babilonia el ejército que salió de Leócrates dice que es la secta religiosa porque en el final el diablo es llamado ella y la propuesta del diablo es la misma que fue allá adulterio la propuesta del diablo hoy es Babilonia pero Dios viene y yo te propongo una cosa sal de Babilonia por lo mío sal de Babilonia si ¿qué hace Babilonia? ya no puedo ceñirme una vez que Babilonia su poder esté en el Leócrates Babilonia su potencia su poder militar su poder de muerte su poder de destrucción esté en el Leócrates por eso dice Abadón y Apoleón el rey de Leócrates ¿si? entonces ¿qué hace? dice ya no puedo ceñirme de ese cinto Jeremías tome el cinto no vale nada ya no puedo ceñirme eso es si yo junté a Israel para ceñirme de ellos pero por la soberbia ellos no andan buscando buscando la fama para Jesucristo la honra para Jesucristo no, no les interesa solo andan buscando buscando tal vez su mejor departamento su mejor inmueble su mejor internet su mejor celular su mejor televisión su mejor ropa ella le dice sigue así una sola cosa buscaré evitar Dios dice ¿qué es? Dios los traje hacia mí para que me fuese por fama por honra por gloria por alabanza no quisieron oír eso eso por esa causa y es por soberbia porque toda la Biblia te muestra las escrituras de cómo operaría la novia en ese día consecuencia termina en el Eumatis tu existir sigue siendo el mismo y en más ¿si? tú lo miras a Lot y a su novia y a su mujer y a sus hijos y cuando visitaban acá ¿quién se veía mejor? oh, súper bien reciben su nombre todos bien vestidos todos hasta que le sigan sentir mal a Sara hasta que Sara le decía si, tú no me amas míralo es un buen hermoso cómo amas mira cómo le consiente mira cómo le compra cosas si, lo mismo lo mismo puede parecer pero tienes que elegir si a lo natural va a parecer oye, mira a tus hermanos les va bien súper bien mira, mejores vestidos tienen mejor cosas mejores logros tienen mejor trabajo si, el punto es ¿dónde están tus metas? para la fama de Jesús por eso dice ella le da a él honra le da honor ¿sí? ella le da ganancia a él aleluya recuerde eso ahora, eso es lo que Dios la razón por la que Dios te encontró pero el diablo quiere que esa razón falle que ese motivo por el cual Dios nos alcanzó falle que esa razón por la cual Dios nos entregó su palabra falle ¿cuál es la propuesta de Satanás? Babilonia y Dios en Babilonia apaga completamente la opción de poder ser útiles para la fama del Señor para la honra del Señor para la glorificación de la palabra de Dios no tienes meta no tienes planes es natural eso no eso no es natural es un desánimo sobrenatural lo natural es esto dice Dios deberían estar interesados en ser para mí fama para mí honra o no pero no quisieron ¿por qué no quisieron? por la soberbia por eso todos los homérigos serán estopados ¿sí? pero la gente dice no yo soy bien humilde con tu prójimo cuán humilde es para lo que Dios quiere hacer contigo cuán humilde es para que Dios opere contigo y él disfrute ante él esa calidad de carácter de la mujer benduosa que él dijo en su palabra que tendría entonces promete y dice ¿para qué es? una novia en este día para hacer puesta casi como allá allá era Eva frente a la serpiente ¿sí? ¿cuál era la propuesta de la serpiente? que Eva entre piensen en un compañerismo y en una conversación donde la palabra de Dios no era colocada bien y eso terminó siendo adulterio contra la palabra de Dios adulterio contra Dios ¿sí? y Dios ha venido buscando todos los tiempos un pueblo que no sea como Eva ahora es lo mismo pero ahora la evolución es una evolución sobrenatural invisible a los ojos ¿sí? una evolución sobrenatural que viene contra el creyente invisible a los ojos los sentidos no lo pueden captar pero Dios viene por su palabra lo escribió te dio los datos ¿sí? y ahora dice está ese espíritu aquí ha venido y el profeta dice no es contra el mundo no es contra la iglesia es contra la novia ¿sí? entonces dice ¿quién es lo que te propone? entonces el profeta dice no puedo evitar yo el éxito de Leopold si es que el pueblo entre en soberbia en rebelión voluntaria ¿sí? ¿y soberbios a qué? ¿sí? desinteresados a qué atrevidos contra qué contra el deseo de Dios de que por la razón por la que te buscó es para qué fama de él miremos dice así como fue en el principio así será en el fin así es como la semilla empieza en la tierra brota a través de los portadores la vida de ella pero termina siendo la semilla que era cuando entró en la tierra y de la misma manera que la semilla engañó allá en la tierra en Génesis a Eva en el Edén es la misma manera que termina en los últimos días la misma manera eso está acá por eso tú no estás trabajando con poderes invisibles por eso Pablo no tenemos lucha contra carne y sangre estamos luchando contra nuestros espirituales de manera en las regiones celestes que Dios viene y lo identifica como Babilonia y luego te da las características y te muestra el efecto cuando Babilonia por su poder de la cual Babilonia subsiste es eléopratas ¿sí? ¿qué hay ahí? cientos millones de diablos cuando el cinto fue puesto ahí era bueno para nada no servía de nada ¿sí? pero cuando miramos la razón por la que Dios trabaja miremos aquí el profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 1.36 dice el versículo 16 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de Ogubre mientras la casa de Israel moraba en su tierra la contaminó con sus caminos y con sus obras como inmundicia demestruosa fue su camino delante de mí y de Rebe mira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra porque con sus ídolos la contaminaron esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras cuando llegaron a las naciones a donde fueron ellos propanaron mi nombre santo porque la gente dijo somos el pueblo de Dios sí propanaron el santo nombre diciéndose de ellos que estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido entonces el profeta dice que terrible esto era Dios que la gente mira pobrecito estás lástima cada vez dice que mi pueblo se promovió la gente se quedaba sobre todo los dios pobrecito fíjense vivimos una vida cristiana que como cristiana la gente da lástima solo andar quejándose dice eso es propanar su nombre eso es avergonzar y obviar su nombre solo viendo obstáculos solo hablando de lo que el diablo hace claro que el diablo está haciendo cosas allá pero Dios que está haciendo abriéndonos el secreto y el misterio para acabar con Babilonia misterio aleluya entonces dice el verso 21 pero he tenido dolor dice el señor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Abel entre las naciones en donde se fueron cada representante del pueblo del señor no ha hecho quedar bien en el nombre de Dios se das cuenta porque la gente no entiende eso mira lo dice yo soy yo soy de repente no un miembro de la policía o tal vez del ejército o tal vez de tal partido político no sea vergüenza de eso porque supuestamente son instituciones grandes y para ellos es un honor ser parte de eso pero te das cuenta que la identificación con la palabra de Dios casi está en cero por la ceguera de no ver que no hay ninguna institución de la cual una persona pudiera sentir tan digna nada puede ganar a la palabra de Dios el punto es la ceguera hacia eso entonces dice pero yo he tenido dolor a leer mi santo nombre propanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron por tanto di a la casa de Israel así ha dicho este mal señor no lo hago por vosotros o casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual propanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado entonces yo dice yo voy a hacer una obra no por ustedes porque quedaron fuera ya no hay nada pues Dios encuentra razones para que nosotros si Dios pueda trabajar con nosotros no es que Dios trabaja conmigo porque yo soy bueno no Dios en otra palabra dice ya no encuentro una razón para darte oportunidad no hay ya no encuentro nada pero Dios se eleva dice pues hay una cosa mi nombre es más representante por parado y menopreciado por lo tanto te va a dar una oportunidad mira lo que Dios dice es lo mismo que dice en Jeremías 3 el plan es el mismo desde Génesis el punto es que la gente no lo captó pero ahora hay un pueblo que lo va a captar ¿qué dice? por tanto día a la casa de Israel así ha dicho que va el Señor verso 22 no lo hago por vosotros o casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanaste entre las naciones donde veis llegar por eso ¿qué obra va a ser él? santificaré mi nombre mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanaste vosotros en medio de ellos ¿qué es lo que va a terminar? sabrán las naciones que yo soy Jehová dice tú el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos o sea dice yo no veo en ustedes ninguna razón por la cual trabajar con ustedes no veo pero va a darles una oportunidad que en ustedes mi nombre sea santificado ¿qué es eso? ¿sí? ¿qué es eso? piénselo voy a darles esa oportunidad que en vosotros sea santificado mi nombre ¿sí? ¿cuál era el plan de Dios? los traje para que me sean fama para mí nombre ¿sí? es una oportunidad la oportunidad que tenemos es buscar ¿sí? honra gloria alabanza o no a la palabra de Dios respeto fama a la palabra de Dios ¿sí? porque es la única oportunidad que tenemos porque es eso lo que empezó la caída ¿sí? deshonra menosprecio traición ¿sí? a la palabra de Dios la propuesta dice eso fue la semilla en Génesis en Apocalipsis la misma cosecha otra vez los dos mismos actores otra vez frente a frente la serpiente y la Eva caída ¿sí? pero en esta hora dice habrá un pueblo que decidirá salir de esa condición de Eva caída por eso hemos llamado de Eva hacia el nombre de él ella recibió el nombre de Eva después de la caída pero Dios viene para llamarnos de ese nombre de Eva a ir hacia el nombre de él pero tenemos Dios no nos puede dar el nombre de él si primero no mostramos que ya nunca más ese nombre vamos a pisotearlo deshonrarlo humillarlo ¿entiendes? ¿de qué se trata la obra? ¿de qué se trata la vida cristiana propuesta por Dios en esta hora? de correr una carrera interesado en conocer cómo puedo operar acciones cómo puedo desenvolver mi vida cristiana para que la palabra de Dios sea levantada en alto para que el nombre del Señor sea honrado sea respetado ¿sí? por eso dice ¿qué haré? os tomaré de las naciones dice ¿cómo lo voy a lograr? os tomaré de las naciones os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país ¿qué es eso? voz de aclamación fui hasta de las trompetas para Israel voy a hacer un proceso triple ¿para qué? ¿qué es eso? para que mi nombre sea honrado voy a hacer un proceso triple ¿sí? el partido de sobre vosotros ¿qué? agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras simundices de todos vuestros ídolos os limpiaré te daré dice un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de carne y de pierna y os daré un corazón de carne después de todo eso pondré dentro de vosotros mi espíritu ¿qué es eso? por causa de eso les voy a hacer pasar un proceso completo pero yo voy a hacer eso desde la primera etapa hasta la final ¿sí? piensen esa es la propuesta de Dios esa es la propuesta de Dios entonces ¿qué es lo que hace inefectiva la promesa? por eso recuerde ¿sí? ¿qué es lo que hace inefectiva la promesa? ¿qué es lo que hace que el creyente no opere desde el mundo de fe? para creer así como Jesús vino a la tierra y él empezó a mirar las profecías del Mesías para él cumplirlo el creyente que este día empieza a mirar las profecías que Dios dice de esa mujer virtuosa para él cumplirlo eso nadie debe evitar porque ya está propiciado de ser a Cristo en su novia ¿sí? entonces dice os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros quitaré de vosotros su corazón de piedra y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra o sea terminaré haciendo de ustedes no solo oidores sino hacedores de mi palabra verdaderos soldados de la fe Dios dice propongo eso ¿por qué? porque tú mereces todo solamente hay una cosa ¿sí? lo mismo que yo le dije a Jeremías si para salvarte del ébora que eso no hay una cosa yo te voy a juntar no por lástima yo te voy a juntar no por un pobrecito te voy a juntar por una cosa que esté dispuesto a ser fama para mí o no la gloria para mí para eso tienes ser libre de la soberbia ¿sí? ahora entonces ¿qué haces? de esa manera se aventaréis en la tierra que dio a tus padres y esa tierra que tipifica el Espíritu Santo y vosotros venceréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios la misma cosa de Apocalipsis el que venciera y yo seré su Dios ese era mi pueblo ese era mi hijo ¿sí? que tenemos que vencer la propuesta de Satanás ¿cuál es la propuesta de Satanás después que Dios nos encuentra? Babilonia prostitución contra la palabra de Dios por eso usted se da cuenta ¿qué es? la mente es un vientre usted tiene que creer eso la mente es un vientre ¿y usted no ha visto una mujer entregando su vientre a que cualquier hombre llene su simiente? una remera así no una dama ella misma se escandalizaría de esas propuestas pero estamos ignorantes de lo que es la real mujer que Dios busca la real mujer que tiene la opción de vida eterna y un hogar eterno esa mujer también tiene un vientre y es su vientre y es ese vientre que ella tiene que mantenerlo bien protegido ahí no se entra a valer clase de simiente ¿sí? porque esa fue la propuesta de Satanás atacar la palabra de Dios allá entonces yo os guardaré de todas vuestras inmundizas y amaré al trigo multiplicaré y ya nos daré hambre multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles el fruto de los cambios para que nunca amarre se va a ir soprovio de hambre entre las naciones yo voy a hacer eso entonces ¿qué va a pasar contigo? os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras zonas que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones esto es la séptima trompeta yo voy a trabajar pero bajo este principio ¿sí? cuando tú te miras a ti ¿qué vas a ver? vas a encontrar razones para avergonzarte de ti mismo ante Dios no vas a encontrar nada bueno te acordarás de ti y simplemente no hay nada bueno que ver sino realidades es por la cual andrán avergonzado de mí mismo ahora esa es la cosa que el diablo quiere evitar porque el diablo ahí en la esfera de santificación él quiere elevar el ego de la persona ¿sí? pero cuando llegaron bajo la séptima trompeta ellos miraron y vieron todo lo malvado que han sido con José ellos vieron todo lo malvado que han sido con Jesús y esas heridas fueron detallistas ¿en qué? ¿en qué fueron detallistas bajo la séptima trompeta? recuerde la Biblia describe esto ¿sí? miremos aquí en Zacarías el profeta Zacarías dice el versículo capítulo 13 versículo 6 le preguntarán ¿qué heridas son esas en tus manos? ya responderán con ellas pueden ir de la casa de mis amigos ¿sí? entonces el profeta dice vigila lo que va a pasar bajo la séptima trompeta ellos miran a Jesús y empiezan a hacer detallistas en los golpes que él ha recibido empiezan a examinarlo a él y empiezan a preguntar ¿y estas heridas? ¿y estas heridas? ¿y estos golpes? ¿y este vituperio? porque lo mismo que Dios dice en Ezequiel 36 es lo mismo la misma oportunidad bajo la séptima trompeta lo mismo tenía que mostrar el homicidio en la casa de Refugio en la ciudad de Refugio él tenía que mostrar que él es amigo de la víctima no es su enemigo que nunca jamás va a tener acciones contra esa víctima él tenía que ser examinado y juzgado de esas cosas entonces lo mismo aquí dice yo te voy a dar una oportunidad mira te voy a decir mi nombre siempre ha sido mal representado mucha gente se llamó cristiano y mira como han vivido mira lo que han hecho ahí está la primera la iglesia romana se llama iglesia romana y luego embriagada de la sangre de los santos llena de la judicia de purificación mira vino la luterana mira donde terminó si pues ven dice fue la oruga fue luego la la llana la el salto luego la pentecostal y la langosta todos terminaron siendo el ejército del diablo contra la palabra de Dios mira cuanta gente ha tomado la vida cristiana cuando se empezaron la carrera mira donde ha terminado mira como continuaron mira como ha quedado la palabra de Dios que dicen ahora los luteranos ya lo que Lutero se reveló no ahora volvemos a la madre iglesia si y Dios viene y dice entiende que tienes que estudiar que tienes que examinar todas las humillaciones que ha recibido Jesús todo el menosprecio toda la traición que ha recibido Él eso tienes que estudiar en eso son detallistas bajo la séptima trompeta cada herida que Él ha recibido ellos lo pueden ver y ellos van a Dios a preguntar por esas heridas ellos son detallistas cada herida cada golpe que Él ha recibido por eso Dios dice mira mi nombre ha sido prosperado me duele a mí eso por la vida que ellos han vivido se llaman cristianos pero de una vida tan débil tibia medio que nada va con lo que Él que ha querido lograr siempre una mujer virtuosa gente que anda nada más con una falsa humildad tratando de decir no de presentarse que son humildes cuando simplemente es ignorancia es floquer es bombardía es mediocridad es tibieza no es humildad Jesús el verdadero humilde la fuente de la sabiduría la fuente del poder la fuente de la victoria y de la vida eterna ¡aléluya! la propuesta del diablo es la misma pero Dios está mostrando yo voy a hacer una obra en el tiempo del fin ¿sí? entonces dicen cuando venga la séptima trompeta señorías y serigas ellos cuando lo miran a José y cuando dicen soy José que ven ellos todas las acciones piensen hoy la gente en la vida cristiana me evalúa ¿cuánto ha subido Jesús de estos tiempos? no, a nadie a nadie le importa eso no es la carga en mi corazón pero será los que serán libres de leo por aquí bajo la séptima trompeta esa es la regla por eso ellos de ahí en adelante piden a Dios una oportunidad ¿para qué? para que mi nombre ya no sea honrado entonces mi nombre será glorificado en vosotros y ellos deciden vivir una vida investigando la palabra de Dios para vivir una vida un lenguaje una forma de pensar ver y actuar las cosas pero que nunca más sea avergonzado el nombre de Cristo que nunca más sea humillado ¿sí? estamos mostrando los secretos de cómo salir de Babilonia la Babilonia el misterio para eso ha venido el mensaje ¿sí? ¿recuerda eso? o sea entonces dicen ¿y esas heridas? ¿sí? y eso no y empiezan a llorar y empiezan a lamentarse y ellos dicen nosotros lo hemos matado nosotros hemos hecho eso pues el profeta dice ¿cómo tienen que verse como gente que son culpables de que mi nombre haya sido blasfemado? de que mi nombre haya sido mitoperado por ustedes son culpables de eso y por vosotros si fuera por vosotros no haría nada pero dicen para que mi gracia les alcance voy a hacer otro plan ¿cuál es el plan? ¿sí? ¿están dispuestos a que mi nombre sea honrado? ¿están dispuestos? ¿sí? ahora como dice Dios ahí en Jeremías que se ama ama para mí honra para mí así como la mujer virtuosa que solo a su marido le da ganancia y no mal ¿cómo usted visualiza la vida cristiana? ¿sí? estamos en una condición donde Babilonia inundó la tierra donde la gente Dios mira ya no puede tratar ya no se puede tratar para creyentes ya no ya no se puede trabajar por ello ya no hay ninguna razón por lástima Dios no va a obra ¿sí? entonces el diablo el diablo ahora buscará una sola cosa en santificación la misma cosa que Jesús dijo autoconfianza y eso anula las promesas de Dios porque la gente no se ve mal pero bajo la séptima trompeta dice Dios Dios te pide eso ¿qué debe pasar contigo? ¿cómo debes verte? si yo trabajo contigo es bajo esta condición que cuando te mires a ti te da vergüenza de ti mismo entonces Señor ¿por qué me buscas? por mí te busco pero busco porque hay una cosa tu nombre necesita tu nombre necesita adoración tu nombre necesita respeto ¡aleluya! ¿estamos mostrando estas cosas ahí? miremos estos datos profeta nos muestra aquí eso ¿cuán determinante es esto? porque en realidad se activan las promesas de Dios mírenlo mensaje se llama la fe probada por 12 beneficios H.U.B. 18 del 5 del 58 para que usted mire cómo es que las cosas suceden ¿sí? 18 del 5 del 58 párrafo 10 párrafo 10 párrafo 10 dices miren si hubiese ese alguien que pudiera estar equipado para tener en medio sería un estudiante de la Biblia ¿cierto o no? ¿quién debería ser una persona que tenga fe? alguien que estudie bien la Biblia ¿no? alguien que conoce bien el mensaje ¿qué debería ser? ¿cuál debería ser el resultado? esa sería la persona que debería estar equipado para operar medio alguien que ha leído la Biblia y que ha enseñado la Biblia debería ser esa persona que puede operar medio eso debería ser la persona con fe pero algunas veces es todo lo contrario ¿por qué? ¿por qué? yo he visto que se pasara a la plataforma personas que han vivido una vida buena ante Dios y que no reciben su sanidad nada y tras de ellos viene una prostituta y esa nada ¿por qué? hay una regla y hay una ley ¿sí? ¿cuál es la ventaja de la prostituta? se mira y sabe que no hay nada más que admirarse a ella y hablar de ella y pensar en ella que es avergonzarse ella sabe su condición en cambio el otro es tan bien ante Dios que sutilmente un pensamiento se establece dentro de sí mismo mire lo mismo dice esa prostituta es sanada ¿por qué? porque Dios no lo sana a usted en base a los méritos de su salvación Él lo sana sobre los méritos de su fe entonces ustedes deben creer en Él porque los cristianos algunas veces piensan que Dios les debe como dicen yo soy una buena persona yo he hecho esto yo he hecho lo otro si por eso el profeta dice la soberbia ¿cuál soberbia? que evita que estés buscando para ampar al Señor más bien la soberbia de verte diferente a la séptima trompeta de verte lo opuesto porque ciertamente están viendo la vida bien están haciendo cosas correctas y automáticamente vas y piensas sutilmente y engañosamente que por eso Dios te va a escuchar como que Dios tiene el deber de darte sus promesas ¿sí? sutilmente dice piensas como que Dios te debe algo ¿sí? te ves bien pero Dios dice así yo voy a tener nuevo corazón tener nuevo espíritu y así ponga mi espíritu y así ponga mi palabra y así no solo oigas mi palabra sino vivas y operes mi palabra al mirarte cada vez te avergüences de ti mismo eso es lo que leo gratis ¿sí? piensenlo por eso dice esto toda la palabra de Dios está hecha para ser libre de ese eugrath el eugrath se eleva el ego ¿sí? por eso dijo que sus casas adornadas limpias pero vacías entonces ¿qué pasa aquí? ¿por qué dice la persona yo soy una persona buena? piensan que Dios le debe algo y dice yo soy una persona buena yo he hecho esto y esto y lo otro escuche esto observen cuando ustedes comienzan a pensar así ¿no? ¿cómo? yo soy una persona buena cuando ustedes comienzan a pensar así entonces Dios entonces nunca recibirán algo de Dios hasta que quiten eso de su mente ¿sí? porque este día según la palabra de Dios asignada para este día te das cuenta dice Dios mira que es Babilonia ¿cómo lo describe? guarida de todo espíritu inmundo de sucia y aborrecida la odisea se haga miserable pobre de tu madre sal de ahí si tú vences serás mi pueblo yo seré tu Dios ¿sí? ¿y qué tienes que vencer? en el mundo de Babilonia se eleva el ego por eso es la soberbia ¿sí? pero eso no es la soberbia mundana es la soberbia religiosa ¿sí? que las cosas que estás haciendo es para que de esa manera pienses Dios tiene que darme esto Dios tiene que cuidarme Dios tiene que bendecirme Dios tiene que protegerme Dios tiene que ayudarme porque yo me porto bien porque yo canto yo adoro yo escucho su palabra Dios tiene que y hablarte bien eso es que te hace una persona que no cosechará ni una promesa se desactivan todas las promesas porque es mentira eso hagas lo bueno que hagas ya no hay Dios dice que no hay méritos no hay la única oportunidad es que corramos una carrera buscando saber minuciosamente ¿sí? cada golpe cada herida cada desgracia ahora es experimentado en quebrantos ¿sí? y tú lo miras con estas heridas y estos golpes ¿sí? entonces dice ¿cuál es la oportunidad? mi nombre que ha sido preparado por vosotros ustedes son los culpables de eso ya no hay ya no puedo hacer nada por vosotros pero yo voy a hacer algo pero sépalo bien Israel que no lo hago por vosotros ¡Aleluya! que no lo hago por vosotros entonces ¿por qué lo hago? ¿sí? les doy una oportunidad trabajar para revertir la condición en la que mi nombre ha quedado entre las naciones al pensar en la vida cristiana ¿en qué crees que se piensa? cuando tú le dices a Juan Javier hermano ¿no quieres ser cristiano? no y dice yo todavía tengo que divertirme ¿cómo ve la vida cristiana? ¿cómo una desgracia? no pues yo todavía tengo que disfrutar la vida ¿cómo lo ve la vida cristiana? ¿cómo lo ve la vida cristiana? ¿cómo lo ve? ¿qué piensan? en el último momento cuando ya me decreten que ya me han desahuciado y me quedan dos, tres días ahí yo quiero traigan un pastor que me hable del Señor que recibirá a Cristo cuando ya no te queda ni vida, ni salud ni nada ahí quieres darle al Señor es el concepto ¿por causa de qué? por causa de los actores que han tomado el nombre de Jesús desde Roma en adelante el diablo ha tenido un objetivo que el nombre de Jesucristo se vea opuesto a lo que es porque el nombre de Jesucristo es sinónimo de qué? de salvación de vida eterna de poder de victoria sobre la muerte sobre todo el diablo sobre todo la enfermedad aleluya de gozo de gloria pero el diablo se encargó asociar el nombre de Jesucristo no quiere ser gliciado pero uno se lo comienza no, es que todavía deseo disfrutar para ver la cosa para él tiene efecto el logro del diablo ver al nombre de Jesucristo como que si yo acepto a Jesús yo no voy a poder ser feliz disfrutar gozarme alegrarme dice yo te propongo vivir una vida gliciada que cuando te vea no uno diez judíos ya la mando de tu mano llévame contigo por favor llévame contigo te propongo hacer de Jerusalén la piedra más pesada no hay poder que no puedas sacudir una vida que es tan inconmovable porque dice si me baso en lo que has hecho lo único que has hecho es propagar mi nombre les doy la opción ¿estás dispuesto a revertir la condición de cómo se vea la vida cristiana? ¿si? pobrecito ese hermano la gente lo ve piénselo traiga a Sansón que nos diviertas dice Sansón nació para destruir al enemigo y luego se encontró prisionero de los que nació para destruir y por veces cada cristiano ha venido a destruir todas las obras del diablo y levantar legales el nombre de Jesucristo y luego encontrar a los prisioneros de Jerusalén para lo cual amén a destruir si te toca el Eucar no me sirves para nada y tienes como habrán que cruzar el Eucar ir al otro lado y cuando cruzas el Évora te sigas a la tierra ahí se la promesa es el Espíritu Santo y cuando tengas el Espíritu Santo seréis mis testigos a ver pues a ver a ver si Pablo a ver hasta Roma toma la fama de Pablo para decir mi primer Papa Pedro mi primer Papa Pablo nuestro intercensor pero los cristianos de hoy se ríen Roma porque estos mil años lo aplastó dos mil años los sumergió y los arrincó en Gatacumbas yo disimplía para vengar la venganza de mi tiempo ¡Gloria! 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 ¿Cuál es la vida cristiana que Dios te propone? Nunca, jamás ha estado esa calidad de vida cristiana nunca jamás ha estado esa clase de visión de entendimiento y actitud pero tienes que lidiar contra la soberbia que te impide correr una carrera para volvarte entendido y experto en cada golpe que Jesús ha sufrido y tú le dices Señor ¿cuántos golpes has recibido? 10 yo voy a revertir eso ¡Gloria! ¡Gloria! y esas heridas esas heridas en tus manos el diablo viene y dice no, tú tienes hambre el Espíritu Santo dice míralo mira quién es la víctima ¡Gloria! y la única oportunidad ya no es por ti gracias Señor que ha tenido misericordia de mí no, no es por ti ¿sí? es porque Dios está buscando quien esté dispuesto a que su nombre quede alto que su nombre vuelva a la gloria que se merece por eso cuando él toma el libro ¿qué dice? él es digno no es digno de traición de Judas no es digno de menoprecio de burla de vitupeo de insulto es digno es digno de todo es digno de toda la mano es digno de todo el poder es digno de sabiduría ¡Aleluya! cuando usted entiende eso dice puede ser el más ignorante de repente ni hablar por amor a Jesús dejaré evitar por amor a Jesús dejaré de ser un malentor por amor a Jesús dejaré de ser un niño y un mediocre presentar la palabra de Dios por el respeto al nombre de Jesucristo lo que tú vives la vida cristiana que vives muestra como ves a Jesús el día que veas él no se merece cualquier clase de actores tú deciderás cambiar tu mundo pero por amor a él no cambiarás tu mundo para decir yo me porto bien yo hago las cosas bien yo soy un buen persona un buen cristiano yo creo que por eso Dios me tiene que sanar Dios me tiene que ayudar llegas a la condición de soberbia de que Dios te debe algo consecuencia toda promesa queda desactivada pero cuando tú entiendes este día y esta generación la Biblia dice que no hay nada no hay una sola razón en el ser humano para que Dios sobre él ¿por qué ese Dios no nos entrega la victoria sobre ese éxito sobre la indiferencia hacia el mundo de Dios? diremos aquí en el libro de jueces capítulo 7 profeta no dice este capítulo 6 y 7 que es es el tipo de la obra después de la sientedad de la iglesia por 7 años el enemigo primió la iglesia es lo mismo esta sientedad de la iglesia Dios lo ha matado creyentes los ha humillado ha hecho lo que ha hecho con creyentes sí pero después de esos 7 años viene el profeta y predica después que el profeta predica Dios de haciendo y ese compañerismo de Dios ¿cómo? Gedeo hizo que 32 mil jueces 7 levantamos el puente de mañana y dice Gerobal ¿cuál es Gedeo? y todo el pueblo que estaba con él acampando junto a la puente de Jerón tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de Borel en el valle ahí está son gente que le cree a Gedeo dice Dios me ha dicho que es hora de que nunca más los madianitas van a vencer es hora de derrotarlo a los madianitas es hora de luchar es hora de vencer y Dios va a estar con nosotros Dios me ha encontrado le han creído a Gedeo se ha juntado quieren la victoria pero hay un detalle que pasa dentro de ellos dentro de su forma de ver y de pensar de sí mismos de sí mismos ¿qué es? Geomático a Gedeo escucha el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano o sea ¿qué está mostrando Dios? ellos no pueden vencer si van a ganar a los madianitas soy yo el que debe ganar esa batalla ellos viven en un mundo donde ellos físicamente aparentemente son los ganadores pero no es así ellos Dios les dice vamos a la gama a los madianitas ¿sí? y en el lado natural aparentemente tú ganas la victoria pero debes saber que no eres tú el que ha ganado ¿sí? entonces son muchos para que yo entregue a los madianitas a su mano ¿por qué? no sea que se alaba Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ¿por qué yo no puedo obrar? ¿por qué no puede darle la victoria a la persona? porque esa persona míralo como se ve cuando tú encuentras una persona derrotada que todavía Dios no puede trabajar con él y darle la victoria es por eso es por eso se cree fuerte se cree poderoso se cree alguien se cree un grande es por eso pero Dios dice yo trabajaré contigo bajo esta condición te haré embarazar el proceso existoso desde sacarte de cada país hasta rociar agua limpia y cambiar tu atmósfera nuevo corazón nuevo espíritu y luego mi palabra pero es bajo esta condición que al mirarte a ti tu vergüenza sea grande por ti mismo porque bajo la séptima trompeta es esa la regla cuando lo miran a Jesús le hemos matado y lloran ¿por qué lloran? ¿sí? ¿por qué lloran? porque han visto una maldad tan grande ¿contra quién? contra Jesús por eso dice ¿quién? entonces por favor ya no ha habido ni adultillo contra él es como que tú lo miras a Jesús ¿sí? tú le encuentras como un hombre y le encuentras un hombre bueno un hombre que le dice a una muchacha que te voy a proponer matrimonio ¿sí? listo nos casamos contigo tal fecha tal vez ¿sí? y luego ves al hombre que ya no solo trabaja 8 horas ahora está trabajando 18 horas diario para construir una casa un hogar hermoso ¿sí? está sacrificándose todo tipo hasta quien sabe buscó un lugar donde comer un menú tal vez a menos precio pero quiere darle a ella un hogar glorioso trabajando luchando construyendo y luego ella traicionándolo con otros hombres ¿qué dirías? tú te vas lo miras hasta te conmovería el corazón te ramarías tus lágrimas a verlo ese hombre sudando trabajando y verme bien trabajando para darle ¿y ella qué le está dando? eso es lo que ves bajo la séptima tronqueta ves un hombre que toda la vida ha luchado a favor de esta clase de estas mujeres que han venido en el diferente parte míralo ahí dice esa mujer primera Eva la mujer israel la mujer en cada edad por un tiempo por un tiempo y luego siempre el diablo logró convertirlas a ella en ramera ¿qué sucede? murieron 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 ¿si? y cuando tú lo miras mira a su nombre bueno un hombre con buenas intenciones un hombre con buen deseo con propósitos firmes lo que él le dice a ella lo va a cumplir pero ella en vez de hacerlo caso a él está escuchando a un mentiroso que le dijo mira no vas a morir serás como Dios le propone cosas que no tiene intenciones de cumplirlo un hipócrita un mentiroso un falso piénselo esas son las cosas que tienes que ver por eso dice tienes que ver mira mi nombre lo que has hecho con mi nombre entre las naciones te doy una opción la última oportunidad la última la última eso es bajo la séptima trombeta que mi nombre sea glorificado que mi nombre sea limpiado lavado de la mala fama que les da por eso encontramos cuánta gente fue sacudida lo de lo mismo Wesley y los pentecostales si profeta dice mira la María dando su testimonio del Mesías pero cuando se encontró con los grandes líderes dijo tu padre y yo le digo a José negó su testimonio porque eso dignificó a los pentecostales o ellos rechazaron a Roma rechazaron a los teranos huedleyanos y dijeron queremos a Dios queremos piénselo hasta santos radadores lo llamaban no se avergonzaban pero cuando vino la palabra de Dios negaron su testimonio pero vimos un carácter especial en el mensajero solo sin ni siquiera un público presente disfrutando que está predicando para un público que viene ¿recuerda ellos? y Dios le dijo camina conmigo Dios mismo buscando la manureja para compañerismo camina conmigo dice yo podía ver y oía dice que sonaba la paja seca pero pronto me dijo entrar mis lágrimas yo dije Dios que privilegio caminar contigo entonces no es que tú quieras caminar con él es que él quiera caminar contigo y él ya dice para yo caminar contigo es bajo esta condición que mi nombre déjeme ser humillado y alcanzado adiós observe entonces es un trabajo para entender por la escritura ¿cuál es nuestra condición realmente ante Dios? no se consulte a usted yo no me voy a consultar a mí porque ¿quién quiere verse mal? ninguno pero es cuestión de fe para mirar y saber Dios sabe más que yo de mí mismo y yo acepto el veredicto cuando él describe la condición en la que me encuentro es Babilonia que es el sistema de la gran revera el sistema de protección el sistema que Dios la detesta y que Dios mismo no solo la ha juzgado la ha condenado entonces quiero escapar de ello y luego veo cómo hacerlo la propuesta de cómo atravesar ¿qué tuvo que hacer Abraham? tuvo que excursar a Leófratis ¿y qué hace Leófratis? ya dice te hace muerto que no sirve para nada para Dios ya no puedo ceñirme de ellos cuando ellos entran a Leófratis ¿sí? el profeta dice Adán tomó esa mujer no debió haberlo tomado pero tomó una mujer adúltera Dios pudo hacer algo nada pudo hacer dos mil años Génesis 5 la genealogía Génesis 6 el diluvio pero Noé ya no tomó esa mujer vino con ese vientre que allá no tomó esa mujer ¿se acuerda eso? entonces lo mismo el profeta dice él no se casará con una adulta y el diablo es tu enemigo él busca proponerte Babilonia Babilonia sobrenatural no es adulterio natural ve usted y la gente se cuida de eso y con eso se siente bien que ya lo logró es un adulterio espiritual es contra Jesucristo ¿sí? y si hay algo que tú no debes anhelar es que él te haya dado la espalda porque si él te da la espalda hombres te pueden dar la espalda pero él Aleluya si él te da la espalda piénsalo ¿sí? y yo dice en los días de Jeremías la gente llegó a una condición donde le dijo ya no ores por ese pueblo ya no me pidas ya no él te podía oír el pueblo llegó a una condición que si se pararan delante de mí Job Daniel Moisés me pidieran ellos por este pueblo solo lo salvaré a ellos y a este pueblo ya no ha llegado a esa condición claro cuando llegaron a esa condición donde no querían ser fama para Dios un oro o otra para Dios donde terminaron en Babilonia por eso llegaron a Babilonia porque no querían ser hacerle famoso a Dios buscan su propia fama no quiere la gente ¿quién es el Dios que nos reveló el mensajero? el mensaje la revelación de la Biblia el misterio de Dios la palabra de Dios ¿sí? deja que sacara capaces en tu corazón tienes que atravesar el Eubartes que impide esa visión que impide ese anhelo y ese deseo por eso ya habrá que cruzó el Eubartes por eso fue llamado el padre de la fe el amigo de Dios ¿sí? recuerda yo le entendía eso entonces cuando vemos estas cosas tenemos un poquito de tiempo acá miramos lo que Dios dice de este sistema mire el profeta Isaías capítulo 13 profecías sobre Babilonia ya sabes que es Babilonia ¿no? es al margen de lo que es Roma natural pero Babilonia es sobrenatural ¿sí? porque ya Babilonia en lo natural va a tomar la misma actitud que tomó contra Israel en la esfera de dictadura donde simplemente ninguna constitución política en un país sirve ¿sí? por lo tanto pues todo es un reino dictatorial pero mire esta Babilonia sobrenatural Babilonia misterio Babilonia que en la Biblia lo llama el sistema de prostitución el sistema de ramea contra Cristo promesía sobre Babilonia revelada a Isaías y a los hijos de Amos levanta bandera sobre un alto monte alzar la voz a ellos alzar la mano para que entren por puertas de príncipes yo mandé a mis consagrados así mismo y a mí a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria entonces Dios dice mira voy a hablarte de Babilonia tendré gente tendré mis valientes los que con mi gloria no con la gloria los que se alegran con mi gloria con la fama de él a los que le gusta la fama pero de Jesús la fama de la palabra de Dios la fama de la revelación de los siete seños ¿qué voy a hacer con ellos? yo mandé a mis consagrados así mismo y a mí mis valientes para mi ira cuando hablan las siete copas es la ira de Dios contra Babilonia a los que se alegran con mi gloria a los que le gusta que realmente la palabra de Dios sea bien representada dice esto estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos naciones reunidas Jehová de los ejércitos pasa la revista a las tropas para la batalla Dios está mostrando soy yo que voy a encabezar batalla contra Babilonia que es Dios Dios en su palabra programando un ataque a ese sistema de adulterio espiritual para que el plan de él ¿cuál sería el resultado de esa guerra? traer a esa una mujer virtuosa una mujer que hace pedazos toda opción de adulterio toda opción de abolicación toda opción de traidora es por guerra es el ejército que Dios va a armar es el ejército al cual Dios va a levantar ¿contra qué? ¿contra qué? es contra Babilonia tienes que saber cuál es el enemigo contra qué Dios se llama ahí él dice el mismo que va pasa revista a sus ejércitos a sus tropas para la batalla viene de tierra legal de los mostreros de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra escuchen esto abullado porque cerca de este el día de Jehová vendrá como es asolamiento del todopoderoso por tanto toda mano se debilitará desvanecerá todo corazón de hombre si llenarán de terror angustia dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto y asombrará cada cual al mirar a su compañero rostros rostros de llamas yo pensé diarco el sistema una batalla inespiadada contra Babilonia mire esto si que es esto profecía sobre Babilonia entonces Dios te llama a ser un soldado Dios para armar un ejército pero contra qué contra Babilonia y que es Babilonia si eres tú quien tiene que encabezar esa batalla y decir cero de opción a la palabra de Dios más presentada más colocada a la propuesta de adulterio y fornicación contra la palabra de Dios eso es uno de los verdaderos soldados de ahora que Dios está llamando de aquí dice viene día dice Jehová terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos sus cruceros no darán su luz el sol oscurecerá la luz no dará solo esplandor castigará al mundo por su maldad y a los envíos por su iniquidad quiere que cese la rogancia de los soberbos y abatiré la altivez de los fuertes ¿de qué está hablando? uno está hablando de una destrucción natural está hablando de la batalla contra Babilonia eso dentro del ser humano y cuál será el resultado de esa batalla haré más precioso que el oro vino al varón y más que el oro Dios vino al hombre ¿cuál es el proceso? purificar al hombre para promovir al hombre hay que ir sin una batalla nunca antes vista contra Babilonia desde el cielo decían del ejército contra Babilonia eso es donde viene el mensaje una voz vino del cielo contra Babilonia ¿de acuerdo a eso? todo esto contra Babilonia ¿cuál es el objetivo? haré más precioso que el oro que oro vino al varón y más que el oro Dios vino al hombre ¿por qué? haré estremecer los cielos y la tierra que se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día en el día del ardor de su vida la destrucción natural armagedón natural purifica santifica llena del espíritu santo a la gente no pero Dios está hablando de la obra de purificar de limpiar de la obra que vio Daniel muchos eran limpios y aplaquecidos y purificados al hombre ¿si? el armagedón natural